¡Ay, qué lindo, guavito! No ha cambiado nada en 35 años que le conozco ¿O sea? ¿O sea sigo joven? Sigues chiquito y chiquito ¡Pero no te amantes! ¡No me toques, abuela! ¡Abuela, por favor, te amantes! ¡No te amantes! ¡No te amantes! ¡Temenda vieja y así no todas esas tonteras! ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate, viejo hue... ¡Ay, sáquese! De ahora en adelante, hijita Todo te va, vas a conseguir, marido El hombre que te prueba no te va a dejar tipo Topito Este programa es auspiciado por Sal JJ de Mar El sabor de la divina comida ¡Ay! ¡Es hoy un bonito día, un bonito amanecer! Siento como que si hubiese hecho algo toda la noche Estoy feliz de la vida Y ahora que se ha llegado el mes de la primavera se ve muy espectacular Detrás de mi ventana Yo pasar la mañana ¡Ay, la noche! Espera, ya Ay, recién que me acuerdo Ayer Se me cayó Ayer perdí mi anillo Creo que... Estaré detrás del mueble Allá, allá ¡Felizmente no hay nadie! ¿A qué hora vendrá mi novio? Ya está, Lea Porque tengo algo muy importante Que decirle ¿Qué pasó? Aquí está Aquí está ¡Ey, amor! ¿Qué pasó? ¿Te sentís preocupada por el teléfono? Sí, muy preocupada ¿Seguro la muerte te vino a buscar? No, 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 seguro ¿Tu nieta quiere robarte la casa? No, no, no ¿Para tumbarla así como en los hicieron? No, no, no ¿Seguro tu hijo, el chato, creció? No, no, ese no crece ya Entonces, entonces, dime No me preocupes, ¿qué pasa, mi amor? No me preocupa, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? Esto es algo muy privado Sí, muy privado Muy privado, muy privado ¿A qué estamos jugando, carajo? No sé ¡Párate ahí ya! ¿Qué pasa? Dime Dime, dime, dime ¡Di, habla de una vez! Qué chismoso Tiene cara de chismoso ¿Qué pasa, mi amor? Dime No me viene ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¿Qué, qué, qué? No me viene ¿Te viene? Tengo un retraso de hace De hace tres meses Escúchame ¿Estás segura que no te viene? No me viene ¿Tienes retraso de tres meses? ¡Tres meses! ¡Aaah! Abuela What the fuck ¿Es en serio que acabo de escuchar? ¿Qué cosa? ¿Eh? Vieja sinvergüenza Pero déjame explicar No, no, no Acá no hay nada que explicar Pero no me toques No, no me toques, abuela Abuela, por favor ¡Te amas! ¡No me toques, te amas! ¡No te amas tú! Tremenda vieja Y haciendo todas esas tonteras ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate, viejo huevo! ¡No le faltas el respeto! ¡No le faltas el respeto! Yo no le faltaría el respeto ¡Claro, pues! Pero déjame explicar A mi abuela le haces esto ¿Qué? 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 ¿Yo no he hecho nada? ¡Tú no es posible! ¿Qué? ¿Puedes hacer esto a mi abuela? ¡Claro! Por eso andaba con sus cuchicheos ¿Qué? ¡Con cuchicheos, cuchicheos! ¡Tío! ¡Tío! ¡No, no! ¡Tío! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tanta bulla acá! ¿Qué tienes? ¡Allá era todo tío! ¡Mirando sus dedos! ¡Tío, tío! ¡Una pelotula en pesca pelar! ¡Y haces bulla! ¡Te tengo una noticia, mamá! ¡Pues, ándete, ándete, ándete! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ahora te haces cargo de mi abuela! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Escúchame ¿Tampoco me empujes? ¡Tu madre! ¿Madre? ¡Mi abuela! ¡Tu abuela! ¡Nuestra abuela! ¡No, la tuya! ¡Mira, es mi madre! ¡Sí, pero nuestra abuela es el pueblo! ¡No la escuches! ¡No la escuches! ¡Cállate! Déjame, yo lo voy a contar ¡Voy a contar! ¡Escúchame, tío! ¡Tu madre! ¿Mi madre? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿Está mal? ¡Te tengo que contar! ¡Ven acá! ¡Sí, tu madre! ¿Qué tiene mi madre? ¡Está embarazada! ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No, déjame, picante! ¡No! ¡Qué! ¡Déjame! ¡Déjame, picante! ¡Qué! ¡Yo escuché! ¡Yo escuché! Yo te lo voy a decir, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba ahí atrás de ese mueble ¡Sí! Y le dijo que tenía un retraso ¡No, no! Escúchame, escúchame, no, no, no ¿Pero cómo? ¡Ay, yo te... ¿Cuándo? No sé ¿Dónde? ¿Por dónde? Bueno, ¿por dónde sí? ¿Pero cómo? ¿Cómo sucedió? Sí, abuelo Tú me vas a... ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a pegar? ¿Cuándo se van a casar? ¿Qué? O sea, loco No, no, yo no me voy a casar nunca con ella Así somos felices ¿Qué? ¡Claro, pues! Ustedes encima que viene viejo sin perversa Aprovechame ¡Ven! 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 Espérame, espérame, espérame Ahí va ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no se hace ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está faltando el respeto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una falta de respeto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso Eso no se hace, madre Falta ese respeto Yo Ahorita soy el hombre de lo mismo Es una inmoralidad ¡Por fin! Dijo una palabra bien ¡Por fin! ¡Por fin! Esa... Ya no hagas... Escúchame Mamá, ¿cómo? ¿Cómo poniste tú? ¿Qué cosa? Tres meses de retraso Embarazarte ¡Aaah! ¡Embarazarte! ¡Oye, mi amor! No sabía que La novia me embarazo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La abuela no está embarazada! ¡Escúchame, oye! ¡Oye, escucha, oye! ¡Yo te escuché, abuela! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién está embarazada? ¿Yo no estoy embarazada? ¿Qué has escuchado tú? ¡El retraso! ¡El retraso! ¡El retraso! ¡Tengo retraso! ¡Claro! Hay una explicación A ver, ¿cuál es tu explicación? A ver, explícame ahora el reylao ¿Qué pita? ¿Tú sabes que yo le mando plata a mi nieta Miletch que está en el extranjero? ¿Qué? ¡Le mando plata porque es mi nieta con cintilla! ¡Ay, qué cierto! Entonces, le mando una plata allá le he mandado hace tres meses ¿Tres meses? ¡Claro! Lo que pasa es que esa empresa que recibe la plata está retrasada Tiene un retraso y no me viene no me viene el reporte si le llegó o no la plata ¡Eso es! ¡Eso era pues! ¡Claro! O sea que la plata que enviaste tiene tres meses de retraso ¡Te mete retraso! Y no me viene un reporte si llegó a recibir la plata o no ¡Eso es la forma de que tú vienes a levantar a levantar falsos testimonios injurias ¡No! ¡Chismosa pues chismosa! ¡Has insultado a mi pareja! ¿Qué? ¡Pero te voy a perdonar! ¡Has insultado a mi madre! ¡A mi padre! ¡A mi abuelo! ¡Eres chismosa! ¡Por eso te crece la nariz! ¡Eres chismosa! ¡Toda la vida haciendo! ¡Pégale mi amor! ¡Pégale! 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 ¡Nunca vas a hacer! ¡Puye aparte de eso ya! ¡Te voy a perdonar! ¿Sabes por qué estoy así un poco tranquila? ¡Puye! ¡No le hagas caso mi amor! ¡Qué rica mi amor! ¡Qué tal si te embarazo! ¡Pateazco! ¡Ay! ¡Este viejo no se ve con Paraguay ni así le de siete semillas por la pura fe! ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué ahorita? ¿Ya? Estoy esperando Escúchame pues ¡Oye! ¡Oye! Abuela yo soy tu nieta háblame como bonito háblame bonito ¡Háblame bonito! ¿Qué? ¿Cómo bonito? ¿Cómo un pecesito bonito? ¿Cómo bonito? Escúchame lo que pasa es que estoy esperando a mi a mi comadre que no le veo tiempo ¡Hala! Que te encontré de tu colegio ¡De mi colegio! Te voy a explicar te voy a explicar ¿Ya? Escúchame A ver Lo que pasa lo que pasa es que ahorita va a venir mi comadre ¿Ya? porque ella ha estado de viaje mucho tiempo pero ella quiere mucho a su nieto y está buscando una novia para su nieto ¡No! Y yo le he dicho que tú estás disponible ¿Cómo están locos? ¿Tú estás sola? Sí, pero Tú dices que estás sola ¡Tú dices que estás sola! ¡Pero! ¿Estás sola? Prefiero estar sola que mal acompañada porque los hombres son un estorbo ¡No, no! Sí que estoy con alguien para que no esté renegando ahí le remojen el muñeco ahí Yo no voy a estar por ahí así me traigo a ti Bueno, bueno tú ve, tú ve porque al final de cuentas yo soy tu yo soy como tu madre Tío, por favor di algo Yo soy lo mejor para ti Bueno, ahorita va a llegar va a llegar yo estoy esperando Ahí está, ahí está Deja de recibir mi opinión Ya, ya, ¿qué dices? Tío, di algo, por favor Algo voy a decir Escúchame Está bien porque ya necesita ya alguien que te haga la conexión ¡Ay, lo mismo que tienes en la abuela! Bueno, voy a abrirle No, no, no ¿Cómo es el nombre? Recuerda Pon buena cara 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 No me va a quedar mal ¡Ah! No me va a quedar maz thunder ¡Oh! ¡Ay, comadé! Ahí está ¡Córo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa, esa! ¡Siempre ha sido arreglo! ¡Brando! ¡No me va a quedar cómo ficar! ¿Cómo fue, coche? ¡Felico-velico! Siempre ha sido una mujer derecha. Además, déjalo bailar siempre su baile. De verdad, con sinceridad. Chile, no te caes de abuelita. Coqui, te ha dicho que te dobles más. Coqui, hijito. ¿Qué puta estás haciendo con mi? Ahí está, pues yo. ¡Ella es mi comadre! No se ríen una gran puta. No tratan de hacer como sea este personaje, esa cara adelante. Después me critican en las redes sociales. No sirves, no vales. Mira, comadre. ¿Y usted cómo se llama? Te la voy a presentar. A ver, su nombre, pues su nombre. Yo soy la abuelita. ¿La abuelita qué? Por ejemplo, ella es Doña Mata Don Flácido. Él es Chiqui Plum y él es Marzo Orlando. ¿Usted cómo se llama? Preséntete. Yo soy la abuelita Chuchupe. ¡Chuchupe! Te presento a mi novio. Yo soy la abuelita Chuchupe, porque soy la venenoja. Te presento a mi novio, mi novio. Tú eres Chuchupe, ven Chuchupe acá. No, no, ella, ella. Ella, ella, yo no. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Comadrita, comadrita, ven, ven, ven acá, ven acá, ven acá. ¿No lo sabes repetir, babota? Toda la vida, toda la vida. Ven acá, comadrita. Desde el colegio te quitaba mis enamorados. Toda te la quedaba. ¿Qué? No, 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 en ningún momento yo he venido a faltarte el respeto. Yo vengo distinto, te estoy traído. Ven, 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 comadrita, ven, ven, ven. Aléjate de esta gente que quiere más lograr el respeto. Ven acá. Escúchame, comadrita, yo soy niquitos, yo soy de la selva. Dicho que tu marido dice que ya, ya, dices, no. No es mi marido, es mi novio. Pero por eso, pues, tú dices que sufres de astritis, te duele tu cuerpo. Este viejito de acá es tu vejes. No. Bueno, ya. Sí lo amo, sí lo amo. Por eso, con este traguito que te he traído. Este de acá va a revivir ese, esa macanata que ha muerto. Alón, alón, ¿y de acá están hablando? No, estamos diciendo vamos a revivir con las esferas del dragón a un muchacho. Ya hay aquí. Esto de acá, comadrita, esto de acá se llama LPM. ¿Qué significa LPM? Para tu marido. ¿Qué significa LPM? Levántate pájaro muerto. Con esto, comadrita, con esto. Oye, escúchame. Te presento. ¿Hay otro? No, 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 no. ¿A quién quieres presentar? A mí. A mi hijo. Ay, qué lindo, guauí. Chiquito no ha cambiado nada en 35 años que le coló. O sea, sigo joven. No ha cambiado. O sea, sigo joven. Sigues chiquito y lindo. Oiga. Chiquito, chiquito, chiquito. Ya, es adulto. No, ya es adulto ya. Don Danieves, ¿dónde está la chiquindrina? Se hubiese traído. Mira, hija, qué lindo perro. Qué lindo tu familia. ¿Quién es esta huambrita que está acá? Te presento. Va a venir. Está con su sábana. Te presento. Pues ella es mi nieta. Ella es mi nieta. Sí, mi nieta. Ha tenido una transformación. Ahora ya es más bonita. Ahora ya es más bonita. ¿Te acuerdas de esa chiquita fea? Que paraba con lentes. Bien jueísima. Le necesitaba el pelo de color, de color, de tarraga. Le salía Gigi en su boca. Tenía piojo. Su boca apestaba. Ahora ya no. No, pero escucha. Tampoco la abrió suya a mi sobrina. Que la dijo a mi mamá. Con respeto. Que está en transformación. Escúchame. La transformación. Escúchame. Le falta comentar. Venga acá. Gracias. Yo le veo a tu nieta. Yo le veo a esta mujer. Yo le he visto ya. Ella no tiene suerte en el amor. No tiene suerte en el amor. Yo le quiero hacer una macumba. ¿Qué? Quiero... Estoy hablando con tu abuelita. Un favor. Quiero hacerle una macumba. Una limpieza. Venga, venga. A ver, Jaira. ¿Has traído mi agua florita? ¿Qué? Ya. ¿Qué te ha hecho? Tráguela acá. Ven acá, guaguita. Bonita, hijita. Ven acá, hijita. Adelante, mi amorita. Ven acá. No, yo mañana me hago mi limpia, señora. No, no, no. Gracias. Ábrale a tu nietita. No quiere. Así es. Así es. Escúchame. Ven acá, hijita. Acaso, pues sí. No, puede. Acaso, carajo. Eso no está en el guión, Coqui. Ven acá. Adelante, los padres. Ay, no, no. Los padres. Ay, quiero ver cómo te mojan el... A ver, ya. A ver. Ven acá. Coqui, está diciendo que no tengo que mojarle. Ven acá. No, moja, mi amorita. Ven acá, mi amorita. Esto de acá tenemos que hablar. Ven. Si le vas a mojar, sacale el pechero. Ella no tiene marido, ¿no? No. Vamos a hacer una limpieza. Si quieres que bailar, tienes que bailar, comadre. Venga. Venga. De ahora en adelante, hijita. Todo te va a ir bien en la vida. Todo te va a conseguir, marido. El hombre que te prueba no te va a dejar tipo topito. ¿Qué? Ya, pero escúchame. Tipo topito. El hombre que te pruebe, hijita. Nada, dame. Ponme tu mano ahí. Ponme tu mano ahí. Así, cojuda. Mira, ves. Ve un largo camino en tu vida. Y abajo también está largo. Oye, un ratito, un ratito. Escúchame, escúchame. Oye, escúchame. Señora. ¿Usted no ha venido a presentar a su nieto, a mi nieta? Escúchame. Vamos, caballo. ¿Qué pasa, señora? Estoy haciendo esta macumba para que mi nietito pueda, pueda ser su marido de tu nietita. Ya, yo le voy a hablar, ¿ya? Escúchame. Ya cerca eres, amenazas con más. O sea, para salir un ratito. Escúchame. Por favor, ayúdame este mi nietito. No tiene mujer, no ha probado cuchicara. Ya que tu nietita está solita, hazme ese guaborcito. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entre mujer. Entre mujer. Para que tres días después. Escúchame. Escúchame. Va a venir su nieto. ¿Y a qué no me pagues? ¿Pagues a su novia? ¡Yo no quiero novia! Por favor, ¿acaso? No, no voy a ser novia de nadie. Yo no voy a ser novia de su nieto. ¿Va a venir o no? Ahí está, veneno. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere. No quiero. Para lo menos intenta. Yo no voy a... Por lo menos conoce. No quiere. No, no, no. No quiere. Ya nos retiramos, nos retiramos, nos retiramos. Señora, comá, ya comá. Tranquila, tranquila, tranquila. Uita, ya está llegando, ¿no? Ya está llegando. Sexy for my love, sexy for my love, love, come to me. No quiere, ¿no? No quiere. No quiere, ¿no? No quiere. Hola. Yo no quiero ser su novia, pero sí quiero ser su esposa. Su esposa. Sí quiero ser... ¿Es cierto lo que he escuchado? ¿Qué quiere ser? Quiero... ¿Quiere casarte? Quiero ser... ¿De verdad? Quiero ser tu esposa. Quiero casarme. Quiero casarme. Abuela, abuela. Venga, no quería. Vamos de ahí. Yo no quería ser su novia. Quería ser su esposa. ¿Sí es cierto que quiere casarte? A ver, grítalo fuerte. Así, fuerte. Con... Con fuerza. Quiero casarme. No, no, no. Y que me dejen chupetones. No, no, más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Quiero casarme. Más fuerte. Es que ya vamos a matar el chiste para el último. Entonces, voy a traer a alguien. ¿Ah? Mostra, está bien. ¿A alguien? No entiendo. Yo tampoco. Ven, hermano, ven. Te presento a mi hermano. Este es mi engreidicto. Pero se supone... Pero tú no eres... ¿Dónde está mi futura esposa? ¡Acá está! Tu futura esposa, hermano lindo, hermoso, medio precioso. El amor de mi vida. Así es. Mi corazón. Siento que eres mi media naranja. Tú me dijiste que querías casarse. Sí, pero se supone que tú eras el nieto de la abuelita. No, no, no. Yo soy el nieto de la abuelita. Él es mi hermano. Es más, somos gemelos. Ah, sí. ¿Qué? Lo que pasa es que yo soy una persona casada. Yo tengo mucho tiempo ya con mi esposa. Y la verdad no. Yo quería más bien una esposa para mi hermano. ¿Qué? Pasa, pasa. Por favor, esta merca no sale tiempo. Necesito que salga. Pero, hija, ¿quién no pierde nada? Una rosa para otra rosa. Yo creo que le he embarazado a mi hijo, ¿eh? Sí. Está con náhuac. Pensaste que te cavaron. Tío, por favor. Ahora sí, habla, tío. Tío, ¿me llamaste? Sí, tío. Ahora sí me permiten hablar, por favor. No me parece. ¿Cómo estás, tío? Fuera, mi tío. Yo voy a sacar cara por ti. Por favor. No me pare. Un ratito, ¿me permite, por favor? Sí, ya no va a hablar ya, porque ya terminó. Mire, joven, usted tiene esta cara a decir acá. A usted le vi, guapito. Dije, acá es. Sí. Pero me trae esta cebra roja. No me parece. No, déjate. Tiene la decisión, yo te apoyo. Abuelito lindo, guapo, hermoso. Te escucha, él es siete hijos ahorita. Abuelita, por favor. Abuelita, necesito que me... Mira, yo pienso que hay que dejarlos solos. Para que no sepan. Necesitan conocerse. Necesitan... ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos a la calle, vamos a la calle. Vamos a la calle, vamos a la calle. Vamos a la calle, tía. Vamos. Vamos a la calle, tía. Vamos a la calle, tía. Vamos a la calle. Vamos a la calle. La macumba está contigo. Domina esas chuchupe. Vamos, equipo, vamos. Vamos a la calle. Gracias, gracias. Vamos a la calle. ¿Cómo estás? Un tarrito y cae esta pende... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tío. Mira, ahora que ya se fueron todos... Tío, dame la mano, por favor, tío. Necesito que te largues. ¡Ja, ja, ja! Escucha, un ratito, pede. Ahora que tú... Esta es mi casa. ¿Qué más vas a votar de su manera? Por favor, este... Por favor, este... Hijo, por favor, vamos a la... Ah, no, me he equivocado. Ahora que estamos solos... Y eres mi novia... ¡No! Quiero que me des un beso, mi lunes. ¡Corre! Quiero que me des un beso. ¡Venme por acá! ¿Qué? ¡Un beso! ¡Déjame un beso que me dure este lunes! ¡Oh! Un beso grande, un beso inmenso... ¡Takiaco! ¡Ven, pesa! ¡Déjame un beso que me... ¡No! Escúchame. Escúchame. Dime. ¿Estás seguro que quieres casarte conmigo? Sí, quiero casarme contigo. ¡Venme! Eres el amor de mi vida. Quiero que grites a los vientos... A todos los vientos. A los... Que grites a los... A los vientos cuatro. ¿Ah? A los cuatro. ¿Qué quieres que grite? Quiero casarme contigo. Pero mírame a los ojos. Me miraré a los ojos. ¡Quiero casarme contigo! ¿Por qué? Porque eres el amor de mi vida. ¡Sí! Eres mi corazón, mi tesoro. Eres una parte de mi corazón. Y quiero decirte... ¿Vos sabes por qué quiero casarme contigo? ¿Por qué quieres casarte conmigo? Porque eres muy femenina. Por eso. De verdad quieres casarte conmigo porque soy muy femenina. Femenina, por eso, mi amor. Quieres hacerme el amor. Quiero hacerte el amor. Quieres darme todos los besos del mundo. Todos los besos del mundo. Quieres hacerme el amor aquí en el sofá. Todo eso quiero hacerte. Pero ven para acá. Espera, que te va a hacer el amor. Soy yo. Así que, vamos. ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! Este programa fue auspiciado por Sal JJ de Mar. El sabor de la divina comida. Mamá, ¿cómo, cómo poniste tú? ¿Qué cosa? Tres meses de retraso, embarazarte. ¡No, no, 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 no! ¡Embarazao! Oye, mi amor. No sabías que la noima embarazo. ¡Qué asco! Hola, mi gente, soy Luis Garbojal y te invito a ver siempre La Casa de la Comedia. ¿Qué esperas? Aquí, suscríbete. Aquí, más videos. ¡Ey! 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 ¡Ey!